¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Juguemos con un nuevo clan y nuevas cartas, nuevos modos, no sé qué tendremos mañana, pero ojalá sea increíble. Así que doy por inaugurado este último video pre-Oculus. Y el día de hoy vamos a jugar con Oopers, mi clan favorito de todos los tiempos, los Oopers. ¿Por qué? Pues porque estamos probando a Evelyn May Cry. Así es, uno de los mejores diseños de los últimos tiempos, Evelyn May Cry. Una 8-4 con simetría, no la bonificación. Y queda perfecta en esta semana, puesto que Zatman Collector está baneada en EFC. También traemos a Betenka y a Van Hecton. Obviamente Callazan es mucho mejor. Pero bueno, tanto Van Hecton como Betenka tienen bonificación de puntos EFC. Así que bueno, vamos a utilizarlos para aprovecharlos. Y el resto de las cartas, bueno, cartas muy normales del Oopers. Solo traemos un reductor que es McLeighton. Así que bueno, el deck es más ofensivo y defensivo por la nueva habilidad y Salzburg. Desde otro punto de vista. Así que vamos a empezar. Y lo primero que voy a hacer es, digamos, renegar de esta mano contra la del oponente. Tiene a Naja LD. Por lo que voy a empezar precisamente con McLeighton. No quiero que meta esa Naja LD en la primera ronda. Así que McLeighton puede asustar un poco a Naja. Se convertirá en una 5 de poder. Así que si aviento a McLeighton, lo más seguro es que aviente a Dave. Aunque Dave con 7 de poder. Podría vencer a McLeighton fácilmente. Y si aviento a Salzburg. Tiene pase libre para aventarme una Naja LD. A menos que utilice a Salzburg como así. Pero no lo voy a hacer. Voy a utilizar a McLeighton con un pil. Esperando que eso asuste a Naja LD. Y no se arriesgue a aventarla. Más bien, me aviente a Dave o a War LD de manera defensiva. Y parece que me aventó precisamente a War LD a la defensa. Ahora, no podemos dejar pasar a Naja LD. Ahí va a Walker. Walker tiene demasiados daños. 7 daños. Podríamos intentar derrotarla con Dr. Six. O incluso con Vitenka. Lo dejáramos en 3. Tal vez con Dr. Six. Voy a meter a Dr. Six. Pero sin Pills. Eso suena como una pésima idea. Podríamos dejarlo fácilmente en 2 de vida con Salzburg. Tal vez con Walker crea que voy a aventar a Salzburg. Sin Pills. Así que le habré echado un Pil. Voy a meterle 2 con Dr. Six. No. Si le echo bastantes Pills. Voy a meterme 7 daños. Horripilantes. Y ahora. Ya perdimos. Podría meterme a Naja LD contra Salzburg. Muy fácilmente. Y no hay mucho que pueda hacer con Vitenka. Probablemente lo dejé pasar. Dejé pasar a Vitenka con Dave. Y Naja LD. Meta full. Ni siquiera necesita meterle Fury. Fury. O sí. Tiene esta meta de Fury para ganar. Pero. 48. Creo que le ganamos. No puede meternos. No puede meternos Fury contra Salzburg. No. Sí se puede fácilmente. No. No puede meter. Llegaría a 48. Perfecto. No nos gana. Hacemos un empate. Pero. Ey. No nos ganó. Ok. Y le ganamos a Exodia. A las 5 partes de Exodia por cierto. Están emocionados. Oculus. El día de mañana. Por ahí en el anterior stream. Eh. Ahí está Evelyn McRide. En el anterior stream. Lástima por esa mascaranga. En el anterior stream. Me daban algunos. Pues no ideas. Pero algunas. Ideas. Del bonus que podría tener el Oculus. Y creo que la. Que a todo el mundo le gustó. O la mayoría. No se quejó mucho de ella. Era el bonus Rainbow. En el cual el bonus cambia. Dependiendo de la ronda en la que estemos. Y siempre es el mismo. Eso daría previsible un poco las cartas. Pero. La seré también interesante. Realmente no creo que vaya a salir algo así. Creo que. Van a meter una nueva condicional. Más que una nueva habilidad. Incluso eso Rainbow. Es una especie de condicional. Ok. Va Capel. Definitivamente. No quiero. Definitivamente. No quiero activarle a mascaranga. La habilidad. Con Wendell. Será bueno utilizarla inmediatamente. Aunque bueno. Mascaranga nada más. Obtendría un 2. Contra Wendell. Así que tal vez si quiero. Ok. Capel. Capel. Tiene más 2 de ataque. Por poder del adversario. Más 14. Contra Betenka. Más 4. Básicamente por el bonus. Wendell no sería mala opción. No. Se aumentaría 2 nada más. Vamos a colocar. Un Wendell con un peel. Por si aventó a Capel sin peels. Ok. Le metió peels. Nos deshicimos de un Wendell. Que le podría activar a mascaranga. No puede hacernos. Ok. Se aventó a Evelyn. May Cry. Evelyn Mercury iba a decir. A Devil May Cry aquí. Muy probablemente. No aventó a Wendell D. Vamos a probar suerte. Se aventó a Evelyn. May Cry. Se aventó a Evelyn. May Cry. Solo son 4 daños. Después de todo. Creen que vaya. Va a fiel. Ahora va a aventarme a Blaine. Para quitarme los daños extra de Vitenka. Vamos a meterle 6 daños únicamente. Y Doctor Six únicamente va a meter 4 daños. Así que bueno. Caí en el clásico Fury de mascaranga. La clásica reducción básicamente de War L.D. Nos va a dejar en 4 daños. Y lo dejamos en 4 de vida. Mientras que nosotros tenemos 3. Era muy obvio que... No sé cómo caía en eso. Pero. Debe tapar el Fury de mascaranga. O de Blaine la verdad. Cualquiera de los dos. Habría estado bien. Para él. Haber hecho Fury. Nota mental. War L.D. Como reductor. Ok. Evelyn Mercury no nos sirve para nada aquí. Plague L.D. Plague L.D. Voy a meter a Vitenka. Como si Plague L.D. Fuera a 60 de ataque. Vamos a ver si... Por alguna... Una vez en nuestras vidas. Podemos derrotar a Plague L.D. Eh... Con las manos en la masa Plague L.D. Nos quedamos con menos Pills. Obviamente. Aquí voy a lanzar a... Voy a lanzar a Salzburg. Meterle 3 daños gratis. O 2. No hay problema. Sirve que... Ahora le quedan menos Pills. Y ahora... Pueden darle con ambas cartas. Tal vez. Un Evelyn Mercury... Una Evelyn Mercury Full. Lo dejaría en 2 Pills. En 2 de Pills. 2 de vida. Y su veneno siempre llegaría al máximo de 3. Así que creo que ya ganamos. Aún así... Vamos a dejarnos un Pills. De hecho era un Pills menos. Por el bonus. No lo conté. Eh... Con que le gane a Peter. A Peter. A Peter. Ah... Con eso ya estoy seguro de haberle ganado. Incluso a Peter Fury. Me habría hecho 7... 7... 7 daños en total. Llegando al mínimo. Entonces el Fury ya no habría... No habría hecho nada. Así es que me aventaba a Fraggle. Por ejemplo. Y después me aventaba a Peter Fury. Ok. Ese Plague Eldy. Cuando tengan dudas. O cuando quieran... Eh... Derrotar a Plague Eldy. Apuéstenle a que va a 60 de ataque. Es mi consejo. El consejo que les doy. O bien. Déjenlo pasar. Ok. Mucho B-Clan. Mucho, mucho B-Clan. El Brawl ya está empezando a asustar a la gente. Oh no. Supongo que ya le había asustado desde hace mucho tiempo. Ahí va Kale. Kale. Kaili. Que copia nuestra bonificación. Pero... Creo que ni siquiera quiero intentar vencer a Kale. Simplemente vamos deshaciéndonos de la misma. A igualdad de reducción de vida. Ahora, sin lugar a dudas, tengo que aventar a Wendell. Eso me ayudaría contra Nystrom, por ejemplo. Así que creo que ese evento a Wendell va a aventarme a Romana Collector. Y voy a aventar a Wendell también sin Pills. No iba a Cubic. Tiene que aventarme a Romana, porque... Sí, ahí va Romana. Porque si... Un Pill a Wendell habría sido la diferente. Porque si me aventaba cualquier otra cosa. A Cubic, por ejemplo. Si aventaba a Cubic. Romana podría snipear... No, Evelyn. Evelyn May Cry podría snipear a Romana Collector. Ahora. Tiene Equalizer. Creo... Que ya me ganó. 10 por 12, 120. 110 con la bonificación. No le puedo ganar definitivamente a Nystrom. Así que... Voy a aventarle un Dr. Six. Esperando que vaya en Bluff. Mi única oportunidad de ganar es que vaya en Bluff. No, ahí va Full, precisamente. Sí le puede haber ganado con Evelyn May Cry Full. Porque se guardó un Pill. Entonces habríamos podido vencerla fácilmente. Aún así, con Evelyn May Cry únicamente vamos a hacer 6 daños. Con lo que le vamos a dejar en 8. Error. Error. Haberme enviado a Wendell sin Pills. Debe haberlo enviado de manera perfecta con 1. Para asegurarnos con 2 o 3. Pero, bueno. Es una ronda que jamás volveré a ver ahí. A Quail Enui. Qué extraño nombre. Quail Enui. Vamos con nuestra quinta... Nuestra quinta... Batalla. Nuestro quinto duelo. Y hey, celebren porque en este momento vivimos en un mundo sin Oculus. Y el día de mañana viviremos en un mundo post-Oculus. Más que... Debo ser sincero. Más que el nuevo clan. Porque hemos visto nuevos clanes durante años. Pero más que el nuevo clan. Quiero presenciar las nuevas cosas que podría traernos Urban Rivals este año. Modo 2 jugadores. 2v2. 2 vs 2. Modo espectador. Y ya. Quiero esas nuevas modalidades. Un rework de las cartas. El Oculus cambiará el diseño de las cartas. Yo por fin dentro del juego. Espero que sí. Espero que hagamos o que veamos. O seamos testigos de un rework. Bastante, bastante amplio en Urban. Y si no. Si solamente nos dan un nuevo clan. También estaré muy, muy feliz. Empieza con Oxana. Que nos va a quitar 12 de ataque. Hasta un mínimo de 9. Creo que voy a llegar al mínimo de 9. Y se acabó. Creo que tengo que aventarle a Oxen sí o sí. Así que ahí va Oxen. Tal vez a McClayton. McClayton porque... ¿Qué habilidad me gustaría no perder? ¿La de McClayton o la de Oxen? Creo... O sea, con Striker. Viendo ahí Striker. Creo que voy a mandar a McClayton. Tiene 3 de poder al igual que McClayton. Así que se utilizó... Así llego a los 9. De Oxen. Y... No. Sí. Vamos a jugárnosla. Oxana además de tener 3 de poder. Le quito 10 de ataque. Ey. Ok. Me quería hacer gastar pills. Ahora... Simplemente voy a lanzar a Wendel. Si me avienta a Striker. Pues desperdiciaría un Striker. Mulligan. Podría hacerme 3 daños. Pero pierde su habilidad. Así que... Creo que un Wendel defensivo. Es lo ideal aquí. El bonus... El bonus... Oopers. Como saben. Un poco... Balancea... Solo un poco. Al bonus All Stars. Me parece que el bonus All Stars es mejor que el bonus Oopers. Pero... Vamos a ver si se juega a Mulligan con Pills. O sin las mismas. Hay un Striker. Ok. Me sorprende un Striker. Va a hacerme 6 daños. Quedamos en empate de daños. Shumi. 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 Oh. ¿Qué podría pasar aquí? ¿Perdemos contra Shumi? ¿Perdemos contra Shumi? Ok. Vamos a intentar ganarle a Shumi. No me agrada nada, pero... 70. Tengo que llegar a los 70 con Dr. Six. No me agrada nada ese Oxen con un Peel. Eh, perfecto. Vamos a quitarle vida. Y Dr. Six con su confianza activada. Eh... Bueno, tiene más 2 de poder que le quita el All Stars. Pero... Llega a los 60 de ataque. Más 10 por el bonus. Y... Eh... Ferubits ha dejado el edificio. Excelente. Vamos a avanzar algo rápido en este EFC. Puesto que... Tenemos un par de cartas... Eh... Que no nos han salido tanto. Creo que no hemos usado ni una vez a... 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 Van Hecton. Jejeje. Ah... Y bueno... Devil May Cry tampoco ha salido lo suficiente. Uh... Spider... Imperator. ¿Qué? Spider Imperator. Con un montón de números. Dicen las lejinas urbanas que si marcas ese número a las 3 de la mañana se te aparece el diablo. Ok. Vamos a empezar con un Wendell sin lugar a dudas. Hacerle gastar pills y... Quitarle todo tipo de... O sea, que él decida qué habilidad va a perder. Las... Las 4 habilidades que tiene son muy útiles. No creo que desperdice a Oscar. Eh... No creo que desperdice a Figaro. Podría intentar... Eh... A Homie. Pero no. Ahí va Figaro. Ok. Y no creo que desperdice. Igual son 4 daños. Eh... Que va... Que va a meterme. Pero bueno. Le reducimos un daño. Eso cuenta en algo. Ahora viene Matación. ¿No? Homie. Creo que... Creo que voy a jugármela con... Ah... Se llama Homie. Que intercambia daños. Creo que voy a jugármela con Vitenka. Pierde un daño. Pero con su habilidad... Igual tiene 6. A McLeighton definitivamente no quisiera desperdiciarlo. Es que vamos a meter a Vitenka. Voy a intentar... Eh... No irme tan... Tan arriba en Pills. Ok. Vamos a meterle... 5 dañinos. Ah... Sí. Tenía 3. Más 2. Eh... 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 Podría reducirle daños. ¿No? ¿Cuántos daños le reduzco? Le dedico hasta 3. Incluso Matación de Fury. Tendría 3 daños. Con... Contra McLeighton, quiero decir. ¿Y Dr. Six? Mmm... Creo que puedo aventar a Dr. Six full. Ehm... Está un poco dudoso. Si aventa a Matación de Fury, me va a hacer únicamente 3 daños. Pero tendría que aventarlo full para ganarle a Dr. Six. Si aventa a Oscar, podría vencer a Dr. Six, pero reduciríamos a Matación de Fury bastante. En la última ronda. Ah... Veamos qué hace. También pude haber enviado a Dr. Six sin Pills. La verdad. Creo que esa era la mejor opción. Jejeje. Ah... Pero decidí utilizar a McLeighton como reductor de daños potente. Y si pierde Dr. Six contra Matación de Fury. Ahí va Matación de Fury. Ah... No pasa nada. No va a pasar absolutamente nada. Porque... Ya perdimos. Jejeje. Ah... No. No. No, no. Tiene... 5 de poder. Un Peel llega a 10, pero le quito 10. Así que... Creo que le ganamos. A menos que haya algo raro con... Con las sumas que hice. No, en efecto. Ahí está. Bien. Eso es lo que contaba. Con lo que contaba. Si le ganaba a... A Dr. Six. Con Matacióne. Igual le podemos ganar a 0 Pills. Contra su... Su... ¿Cómo se llame? Su 9-4. Reducida, obviamente, por McLeighton. Si lo dejaba pasar. Bueno, reducíamos con McLeighton. Y se acabó todo. Ahora. Devil May Cry no me sirve para nada aquí. Con... Al menos su habilidad. Tiene a Daniela con su más uno de ataque por Pills restantes. Podría intentar prever un Yomi LD. Pero... Voy a hacer algo... Voy a hacer algo muy extraño. Y voy a mandar a McLeighton. Ah, quisiera mandar a McLeighton sin Pills. Porque sé que me aventaría a Plunk. Tal vez a Daniela. Voy a aventar a... A... Vitenka. Voy a aventar a Vitenka. Tiene... Cuatro opciones para abrir. Un Dr. Swamp por su veneno. A Plunk. Para quitarme Pills. A Yomi LD. Y ahí va con un Dr. Swamp. Un poco cargado de Pills. Me hace un veneno dos. Creo que lo que sigue ahora es una Daniela. A la cual... Voy a intentar... Voy a intentar meter a Evelyn. A Evelyn May Cry. Se aumenta cuatro nada más. Así que... Voy a asumir que va... Sin Pills. Ah, perfecto. No iba con un Pills, de hecho. Ahora... Doctor Six. Digo, McLeighton... Tiene... Muchas... Muy buenas posibilidades de vencer a cualquiera de las dos cartas. El problema es un Plunk Fury. No pensé en un Plunk Fury. Debe intentar taparle a Plunk Fury. Porque... Si me hace Plunk Fury... Va a hacerme... Con el veneno de Dr. Swamp... Un total de ocho daños. Y en la última ronda... Otros dos. Para un total de diez. ¿Va Plunk Fury? Ok, va sin Fury. Pero va a full. Con eso ya perdemos igual. Va a quitar otros dos. Y en la última ronda va a dejarme en... Tres. Ok, no. Creo que le ganamos. Perfecto. Ok, perfecto. McLeighton Fury. Lo vamos a dejar en... Dos... De vida. Y en las otras... Nosotros en... Tres. Ok. 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 Está bien, está bien, está bien. Victoria moral para el Geist. Por haber derrotado a un... Skills. Con... Esa Yomi LD. Si... Si lo digo voy a sonar como que estoy ardido contra los Skills. Pero creo que Yomi LD debería ser nerfeada un poco. Creo que el menos dos de... Pills y vida. Debería tener un mínimo más alto. Mínimo seis. O algo un poco más. Más... Más... Manejable. Eh, por fin salió Van Hecton. No hay cartas anular a la habilidad. Así que... Ya está. Voy a empezar con... Mmm... Voy a empezar con Vitenka. Voy a empezar con Vitenka. Esperando. Obviamente va a empezar o con Día o con... M2 Samzot. Así que... Voy a esperar... A que me aviente a M2 Samzot. Le conviene mucho activar la confianza de Balisto o de Nele. Pero no. Va a reducirnos. Ok. No le gastamos muchas Pills. No tiene la confianza todavía. Por lo que puedo aventar en esta ocasión a Evelyn May Cry. Sin Pills. Quitarle cualquier confianza con Wendell y reventarle a Van Hecton en la última ronda. Así que ahí va una Evelyn May Cry. Ahí va Día con bastantes Pills. Ahora va Wendell. Recordemos que Van Hecton tiene 7 de daños. Naele pierde sus propios daños. Con la habilidad de Wendell. Y en la última ronda Van Hecton tiene 10 de poder. Ahí va Balisto. Dos daños. Se asegura la confianza de Naele, por cierto. Y un simple Van Hecton Full. Será más que suficiente. Van Hecton. Una carta que depende mucho de su habilidad. Si hay anuladores de habilidad a la vista. Tendremos muchísimos problemas para manejar ese Van Hecton en las últimas rondas. Porque muy probablemente el oponente se guarde sus anulares habilidades para vencer a Van Hecton al final. Pero cuando no. Van Hecton es una casi casi asegurada 10-7. Faltan reductores de poder, reductores de daños. Pero para nuestra fortuna el oponente no trae ninguna de esas cartas. Ok. Vamos contra Uppers. Uppers, Uppers. No me agrada mucho eso. Mira, ahí está Spot ahí sentado. Esperando bien fanáticamente. Esperando el siguiente partido de los All Stars. Muchas personas esperaron el Super Bowl este domingo pasado. Yo la verdad no me interesa. Yo esperaba más bien el trailer del Snyder Cut del Justice League. Ahí va Rubi. Rubi. Puedo ganarle con Vitenka. O no sé si puede ganarle. Pero no está tan mal. Una 5 contra una 7. Olvidemos los bonus. Así tendría que meterle 6 Pills a Rubi. Bueno, 5. Vamos a meterle uno más. Por si realmente se atreve a meterle 5 Pills. La envió sin Pills. Lo único que tengo que hacer es meter a Wendell en defensa. En defensa contra Gael Eldi. Para que me eche a Maurice. Dejando su anulador de... O su reductor de daños. Incluso si me va a echar a Gael Eldi tendrá que aventarle Pills para vencer a Wendell. Ahí va Gael Eldi. Ok. Ok. Dos dañitos gratuitamente. Sabrina. Tendría 5 de poder contra McClayton. Voy a dejarla pasar con Salzburg. Si no les molesta. Ok. No pasa nada. 7 daños. Yo también le quito 2. Por la habilidad de Salzburg. Y después reventamos a Maurice. No necesitamos hacerle Fury. No necesitamos hacerle nada. Ya le ganamos. Él se queda en 3 de poder. Tengo más Pills que él. Tengo más vida que él. Aunque me reduzca lo que me reduzca. Le habremos ganado. ¿Qué pude haber hecho contra ese Wendell? No mucho. Tal vez haberme aventado a Sabrina. Previendo un Wendell sin Pills. Y tal vez haberme ganado con Gael Eldi a McClayton. Con ese Equalizer. Ok. Un combate más. Para abrirse EFC Daily Box de la muerte. Pero bueno. Ese Gael Eldi lo dejó mal. Porque tenemos a Salzburg. Para reducir la diferencia de vida. Entre el oponente y yo. Van Hecton en presencia de ningún andular habilidad. Pero. Tiene a Slayer. Tiene a Misdena. Eso me agrada un poco. Voy a empezar con Salzburg. La verdad. Pásale Oxen. Estás en tu casa. Ok. Me voy a dejar en ocho. Es algo peligroso. Voy a aventar a Dr. Six. Slayer Fury. Me deja dos de vida. Se cura tres. Ok. Vamos a taparle un Slayer Fury. Nueve por seis. Cincuenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Realmente no creo que. Que esa fuera buena idea. Fui a taparle un Slayer Fury. Podría aventarme un Slayer. No Fury. Eh. Me aventó Slayer Fury. ¿Habré contado bien? Sí. Púdrate en el infierno. Hoopers. Hoopers. Pussycats. Caíste. En. Una carta. Con la vida de confianza. Sin confianza activada. Tapando un Fury. Perfecto. Ah. Por eso me encantan los Hoopers. Es uno de mis clanes favorito. Desde siempre lo ha sido. ¿Verdad, Enigma? Me encanta esa nueva animación de. Del opening de packs. Excelente. Ok. Y nos dan en nuestro EFC box a Drayton. Drayton. Una ocho tres con kill shots. Me agrada bastante. Este tipo de cartas. En. Freaks. En primera ronda. No sé por qué a Drayton. Bueno. Sí sé por qué. Pero. No sé por qué. No usan a Drayton en la primera ronda. Tampoco lo uso. Ah. Tres daños. Cuatro. Más cuatro de vida. Eso es una ocho. Siete. Que si entra en la primera ronda. Hace veneno. Dos. O sea. Bastante. Bastante potente. Lástima por ese. Ese kill shot. Que la delimita. Debió ser un. Eh. Brawl. Más uno de vida. Una ocho uno. Brawl. Más uno de vida. Hubiera estado. Muy muy bien. Para abrir las. Eh. Partidas. Freaks. Y nuestro Daily Box. Contiene. Tun 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 tun. Azir Lambda. Ok. Unas cinco estrellas. Un poco de. Eh. Que van de su uso. Por. Eh. Es una. Cinco estrellas. Siete. Cinco. Son stats. De una. Cuatro estrellas. Y. Eh. Con decrecimiento. Más uno de vida. En la primera ronda. Es una siete. Nueve. Pero bueno. No tan. No tan usada. Y eso. Hace todo por el día de hoy. Mmm. Este deck. Aquí lo. Lo pueden. Eh. Presenciar. En sus pantallas. Este deck. Creo que me parece. Muy bueno. Eh. Van Hecton. Obviamente. Podría ser fácilmente. Reemplazable. Por Sabrina. Por ejemplo. Eh. Vitenka. Por Kazayan. Y así tenemos menos. Eh. Eh. Menos. Incertidumbre. De si tendremos a Vitenka. Con sus siete daños o no. Y si Van Hecton. Se enfrenta a anular habilidad. O no. Así que bueno. Hay varios cambios. Que podríamos hacerle. Al deck. Pero. Eh. Aquí está el bueno de Kazayan. Una prácticamente. Una mejor versión. De Vitenka. Eh. Que pasa por. Sobre reductores de daños. Así que bueno. Vitenka. Fuera. Adentro. Eh. Kazayan. Y en cinco estrellas. Bueno. Hay también muchas mejores opciones. Que Van Hecton. Que es. Muy muy fuerte. Pero también muy inestable. Contra stop habilidad. Por fortuna. Nos encontramos contra Roots. O Geist. Pero bueno. Y aquí está. El bueno de Sadman Collector. Siendo reemplazado. El día de hoy. Únicamente por. Eh. Por Evelyn May Cry. Una excelente. Excelente carta. Un 8-4. Con simetría. Que como ven. No activamos en ningún punto. La simetría. Pero aún así. Nos fue muy útil. Es una 8-4. Que puede reemplazar a Sadman. Cuando este esté baneado. En EFC. Así que. Bueno. En ese sentido. Me parece una carta. Buena. Eh. Bien pensada. Evelyn May Cry. Eh. Buenos stats. Pero una habilidad. No tan interesante. Por su simetría. Precisamente. Y bueno. Los dejo con este increíble diseño. A lo. Dante. The Devil May Cry. Este pues amigos. Les salve. Nos vemos el día de mañana. En stream. Viendo. O presenciando. La salida. Del Oculus. Eh. No sé exactamente. Qué sorpresa nos traigan. Pero. Eh. Sí. Sí les reportaré. En stream. Si no sale algo muy interesante. Si realmente. Solo sale un teaser. Eh. Para este viernes. Si realmente no aparecen muchas cosas. El stream. Eh. De Urban. Lo dejaremos al viernes. Pero si aparecen los Oculus. Ténganlo por seguro. Un stream. El día de mañana. De Urban Rivals. Checando. El nuevo clan. Y las nuevas cosas. Que nos traiga Urban Rivals. Y si no aparece eso. Bueno. El día de mañana. Con un juego. Random. Este fue su amigo. Lezar Valet. Saludos a todos. Adiós. Y sigan jugando. Urban Rivals. Tacharo. Y sigan jugando. Y sigan jugando. Y sigan jugando.